Mire, uno de los primeros deseos en este 2023, mucho será recuperar la bella figura, por lo cual muchas personas ya se inscribieron en el gimnasio y están adoptando distintas, distintas dietas. En este sentido se manifiestan especialistas. La primera recomendación, además de la motivación y la constancia para cumplir, es buscar una dieta adecuada. Por favor, no busque una dieta en internet o la dieta del vecino, la dieta del amigo. Tiene usted que ir con un especialista para que le dé una dieta acorde a su conflexión, a lo que usted tiene. Hay que tomar en cuenta que los planes nutricionales no significan restringir el consumo de alimentos, sino lograr un equilibrio. Es importante pensar en construir un estilo de vida más saludable, además de no solo hacer una simple dieta. Más que una dieta restrictiva o que un régimen alimenticio, tiene que ser un estilo de vida que pueda durar a través del tiempo, que te haga sentir bien, y no hablo únicamente en que te haga sentir bien físicamente, también emocionalmente, porque la comida es una cuestión de convivencia con los demás, es una cuestión, es un placer. Así que si usted se mete a una dieta y termina con hambre, pues simplemente la dieta no está funcionando. El equilibrio, dice el especialista en la alimentación y el ejercicio, es la forma de asegurar un cuerpo saludable. Los expertos recomiendan no recurrir a productos milagros que puedan provocar efectos secundarios a la salud y buscar mejorar a profesionales de la nutrición para que elabore, ya le decía, un plan de nutrición de acuerdo a su propio organismo.